Te lo hago rico pa' convencerte Está con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y ronda Toda chori tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Nacer algo, la misión, aborten D, re, oh, supremo Nivel de tu culo Extremo, money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Y yo solo sé que montaron Dancing at the gift of Energy in the gift of Energy in the gift of Dancing at the gift of Energy in the gift of Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagino Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Prende, ratata A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el placata Rakata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, tra, tra Un duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando esos ojos pa'ca La nalga para atrás Tra, 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 tra Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Ya vengo fuera de retorno Yo quiero tu pandi de adorno Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Yo vivo en esta casa Que ya se rompió el posuelo Conmigo, está tan caliente Que el sobre es un bloque Miguel, estamos también Que ya no anda con bichas de cien Debo de un malo A mí no me matan Soy el matatán Y tu huachas baja Con el tracata, racata Y la tengo a cuatro Como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, tra, tra Ese culo No me la va a quitar Me escribió esta palio Y un cuarto palio Bellaquero me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se notió Mi canción me dedicó En el lector y que subió Yo la maté a toajita Con tu flow Tú eres una sicaria Señora oficial No sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño Pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro Ponme a gritar También a aquella juro Que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres Tú eres afinal Tal vez no te mire arriba Pero si te